Un pulano con la lágrima es fácil, de esos que se quejan solo por visión Si la vida se deja, yo le meto mal a mis hijos, a un vestido en mi ofición Y como además, sale gratis soñar y no creo en la reencarnación Con un poco de imaginación, partiré de viaje enseguida A vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres Que nunca seré Al Capón en Chicago, Legionario en Melilla, Pinto en Montparnasse El Caler en Damasco, Costadero en Sevilla, Negro en Nueva Ordeas Dejo ver de Sodoma, deportado en Siberia, su hulta en una arena